Ahí les va mi raza, si no les gustan las botas tan chatotas y quieren algo más casual y que puedas usar en cualquier ocasión, ahí te va mira, en piel de mamba negra, bien chingonas, porque el negro siempre combina con todo, piel exótica, genuina, y esta bota va a incluir con su cinto de regalo y el envío gratis a todo México, saluditos raza.